Este teatro es increíble Y con el tiempo voy a considerar como que esto no existió Que fue algo que yo no imaginé ¿Vos decís que más de una cosa importante te diría? Sí Raro para viernes, ¿no? No sé, esta piba me dejó... Bueno, pasamos un rato, pero manejó colgado Hace dos días que estoy esperando que...